Si ha habido una gala de tu cara, me suena que ha estado cargada de sorpresas, esa ha sido la novena. Además de la victoria de Miquel Fernández, y de los grandes artistas que ha elegido El Pulsador, la décima entrega de la sexta edición contará con una actuación extra. Una de las típicas discusiones de Lolita Flores y Ángel Yacer ha terminado en una propuesta de este último para imitar a uno de los miembros de la familia Flores el próximo viernes. Cuando ha llegado el momento, Yacer se ha colocado el primero en la cola del pulsador, pero el presentador le ha hecho abandonar ese puesto y posicionarse en último lugar para accionar la palanca después de que todos los concursantes conocieran el nombre del artista o grupo al que imitarán en el próximo programa. Cuando ha llegado su momento, Lolita ha querido estar presente y no ha dejado al que fue profesor de OTA retar el pulsador. Después de unos momentos de discusión, ha sido la propia Flores la que ha presionado la palanca. El de Barcelona, no ha quedado muy contento porque no le ha tocado ninguno de los artistas que se esperaba, pero ha prometido ensayar para la actuación. Su reacción en Twitter.El presidente del jurado del programa de Gestmusik es muy activo en las redes sociales y siempre comenta cada gala en tiempo real. O punto no, es lo que esperaba acompañado de las tag almohadilla Yo quería una Flores, haciendo alusión a su compañera Lolita y a los miembros de su familia. ¡Gracias!